Re quinto de las mañanitas en tono de Si, primera cuerda pisada en el primer traste, segunda pisada en el tercero, primera cuerda al aire y segunda pisada en el primer traste, segunda cuerda pisada en el tercero y tercera cuerda pisada en el cuarto, la misma posición en el primero y en el segundo, nos cambiamos otra vez al tercero y cuarto, primera al aire, segunda en el primero, primera cuerda en el primer traste, segunda en el tercero, primera al aire, segunda en el primer traste, primera en el primer traste, segunda en el tercero, ahora primera en el tercero, segunda en el quinto, entonces empezamos desde el principio, ahora la primera pisada en el quinto y la segunda en el sexto, luego la primera pisada en el quinto y la segunda en el tercero, la primera pisada en el quinto traste, la primera pisada en el quinto y la segunda en el sexto, la primera pisada en el tercero, la segunda en el quinto y la segunda en el tercero, entonces ya vamos hasta aquí, la otra parte, la segunda en el quinto traste, la primera pisada en el quinto y la segunda en el sexto, entonces ya vamos hasta aquí, la otra parte, la primera pisada en el tercero, la segunda en el quinto, la primera pisada en el primero, la segunda en el tercero, luego la primera al aire, la segunda pisada en el primero, la segunda pisada en el tercero, la tercera pisada en el cuarto, la primera al y la segunda pisada en el tercero, la primera pisada en el tercero y la segunda en el quinto, la primera pisada en el tercero y la segunda en el quinto, otro ahí mismo, la primera pisada en el quinto y la otra en el sexto, la segunda, la primera pisada en el tercero, la segunda en el quinto, la primera pisada en el primero, la segunda en el tercero, y el último, la primera y la segunda al aire y la segunda pisada en el primero, y ya ese es todo el rey quinto. la primera pisada en el tercero, la primera pisada en el tercero y la segunda y le Amén.